Bueno, esto es para Alejandro de Bonet, que es un pedazo de profesional, un amigo increíble, que lo adoramos. Y darte las gracias por todo, de verdad, que eres un grande y te queremos mucho. Un besito y te deseo lo mejor. Y yo lo mismo, que ha sido un placer trabajar contigo, que trabajar con personas como tú merece la pena. Gracias por tanto cariño, tanto respeto y por cuidar a los artistas. Te queremos. Chao. Chao.